En el segundo partido de este jueves, entre padres de San Diego y Rojos de Cincinnati, después que Eber Cabrera batió de 4-1 en el primer encuentro, estuvo de 5-1 en el segundo, con un cuadrangular. En su primer turno se ponchó. En el segundo falló en rola al campo corto. En el quinto sostuvo su tercer turno y volvió a fallar por las paradas cortas. Pero en el séptimo, pegó este batazo de 4 bases, el que fue el primero este año, décimo en su carrera en grandes ligas y segundo contra los Rojos. Cabrera llevaba 384 turnos sin pegar honrón. Sin embargo, en la última visita al plato, se ponchó por segunda vez en el juego. Eber, en las dos jornadas, batió de 9-2 con una anotada e igual número de empujadas y un cuadrangular. El segundo encuentro favoreció a los padres 6-1 y el Nica quedó batiando 250 de promedio.